Música Puedes ocultar cualquier aplicación manteniendo pulsado el icono de la app hasta que vibre el iPhone y en ese pequeño menú emergente presiona eliminar app, después aprieta eliminar de la pantalla de inicio y ya no se mostrará en la pantalla inicial, pero si usamos el buscador general y escribimos calendario aparecerá la app en las primeras opciones Ahí mismo en ese buscador puedes abrir cualquier aplicación que tengas De igual forma, yendo hasta el lado derecho de las pantallas de inicio estará la biblioteca de aplicaciones, donde se organizan por categoría y uso reciente Así que vamos a regresar al inicio de la pantalla de nuevo al calendario manteniéndolo presionado hasta que salga ese menú y presiona agregar al inicio y cuando regresemos estará en su anterior lugar Para eliminar definitivamente una aplicación puedes mantener la aplicación que ya no quieres presionada hasta que salga el pequeño menú emergente o puedes dejar el dedo presionado en un espacio sin aplicaciones hasta que todas las apps se muevan y tengan el signo de menos en su superior izquierdo Así que presionamos el del calendario le damos a eliminar app y después eliminar Así ya no aparecerá ni en el buscador general ni en la biblioteca de aplicaciones La biblioteca de aplicaciones ya que estamos en el buscador general vamos hasta abajo donde dice buscar en App Store para descargarla de nuevo presiona la nube con la flecha hacia abajo en azul y espera a que se descargue luego dale a abrir y listo regreso a la pantalla de inicio por último vamos a acomodarla así que mantén la aplicación presionada hasta que veas que todas las aplicaciones tiemblen una vez que todas tiemblen ya lo podrás mover libremente así que ayúdate de tus demás dedos para cambiar de pantalla y colócala donde la quieras dejar cuando termines presiona el botón de inicio y bueno espero este vídeo te haya servido lo compartas y te suscribas y revientes el botón de me gusta pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular así que nos vemos pronto vale bye